¿Cómo estás, Juanpi? ¿Cómo estás, Juli? Estamos en el pasaje Roacenda, acá en pleno Huilde. Para que se hagan una idea, a pocas cuadras de aquí se encuentra la calle Flores, que es la zona más concurrida, y a unas 5 o 6 cuadras de aquí se encuentra la estación de Huilde. Esto pasó a las 9 menos 10 de la mañana. Jorge salía de su fábrica, una fábrica de plásticos ubicada aquí, se subió a su auto cuando de repente aparece un delincuente. El delincuente, portando un arma, le empieza a pedir que le dé sus pertenencias, la billetera, su celular. Cuando Jorge se baja del auto, el delincuente lo que hace simplemente es agarrar un arma y dispararle. Ese disparo le pega en el abdomen, y es gracias a los vecinos y al propio socio de Jorge, Sebastián, quienes terminan socorriéndolo y lo llevan rápidamente al hospital de Huilde, que se encuentra también aquí. Gracias a eso es que hoy por hoy Jorge se encuentra mejor, se está recuperando de esta lesión, pero hablamos de una secuencia de hechos de inseguridad que en Huilde vienen pasando de hace tiempo a esta parte. Para hacer memoria, simplemente hace poquito contábamos que en una panadería habían entrado a robar un hombre que le había dejado el currículo y demás, eso también pasó a unas cuadras de aquí. También nosotros estuvimos presentes hace unas semanas cuando un delincuente robaba un local, y como en exclusiva para Somos Noticias pudimos tomar las imágenes cuando el delincuente era capturado por la policía. Todo esto hace menos de un mes, son muchos los hechos de inseguridad que se vienen registrando en esta zona, y que los vecinos en cierta parte ya no saben qué hacer. Como van a ver, las casas están totalmente enrejadas, tienen medidas de seguridad como alarmas vecinales y demás, sin embargo, esto no alcanza. Lo cierto es que Jorge, luego hacen la denuncia, comienza un seguimiento de las cámaras para ver sobre este delincuente, y la persona trabajaba sola, por así decir, venía caminando solo, portaba un arma, y había querido robar a unos metros de aquí también a otra persona, y luego finalmente lo termina encontrando a esta víctima que termina siendo baleado. Fer, se lleva el auto, ¿no? Después de balear a Jorge, ¿se lleva el vehículo? Finalmente no, porque cuando se escucha el disparo y los vecinos rápidamente comienzan a gritar, mismo su socio lo que hacen es ahuyentar a este delincuente que termina escapando. Ahora, como detalle, y ahora vamos a tratar de mostrárselo hoy, vamos a caminar un poquito, yo recién les mostraba que es un barrio bastante concurrido, un barrio muy tranquilo, pero les voy a mostrar un detalle de lo que ocurre acá a unas cuadras de aquí. Perdón. ...sobre la calle. ...pegando a la calle. No, estamos con algunos problemas con el audio de Fer para la recepción, a ver si podemos solucionarlo antes de seguir. Bueno, afortunadamente, y a diferencia del caso que veíamos a principio de semana, en este caso los vecinos decidieron trasladar rápido a Jorge y pudieron salvar su vida. Sí, así es. Vamos a compartir la nota que estuvo haciendo con los vecinos, a ver si en el mientras tanto podemos recuperar a Fernando. Compartimos la nota. Lo que escuchamos, o lo que a la mañana temprano, fue el disparo. Yo salí, activé la alarma que había en la cuadra, empezaron a salir los vecinos porque también escucharon esto y el griterío. Estaba trabajando en la oficina y escuché todo este barullo, me asomé y vi un montón de gente y estaba la policía. Le habían pegado un tiro a un muchacho para sacarle el teléfono. Como tenía una fábrica, se ve que yo trabajaba ahí, o sea, el dueño, uno de los dueños, y lo asaltaron y me dijeron, le pegaron un tiro, oh, no sabía. Aparecieron después dos patrulleros. Se supone que vino alguien de la comisaría, pero no sabemos quién era porque jamás dijo una palabra. Y bueno, después lo cargaron en el auto y se lo llevaron. Acá a la vuelta, la misma persona, 10 minutos antes de que pasara esto, había intentado robar a alguien de los edificios de la vuelta. Hay una cámara en la esquina. Entonces la pregunta fue, si la cámara funcionara, eso lo tenían que haber visto. Te dan respuestas evasivas o vamos a ver, ya estamos trabajando en el tema, nos estamos comunicando con la familia. Está perfecto, es lo que corresponde, pero estaría bueno también que nos contesten a todos los vecinos, porque hemos pedido hasta el cansancio que nos coloquen una cámara en alguna de las puntas de la cuadra. Que tenga la comisaría acá cerquita, ¿lo deja más tranquilo? Y favorece, ¿no? Aunque no tengo relación con la policía, pero favorece, está en una cuadra y bueno. No sirve porque ya no escapan para allá, para la comisaría. Ahora vienen y escapan para allá. No se ve tan insegura y tan desamparada, a veces, ¿no es cierto? Ahora denuncia, pero lo dejan suelta. ¿Usted cambió su rutina de vida por temor? Mira, yo no tengo el anillo puesto, yo no tengo mi cadenita. Es así, salimos con miedo y salimos sin nada, sin dinero, con la tarjeta de débito, sin celular, todo reja y ya estamos pensando en poner el cerco eléctrico también. Yo a la mañana salgo y a la tarde ya después no salgo más, a no ser que sea algo que tenga que salir. Pero me cuesta mucho porque hay muchas inseguridades y hay que tener mucho cuidado. A la noche ya no hay más nadie por acá en la calle. Pero lo que pasa es que no podés vivir paranoico y no es justo tampoco que vivamos paranoico. Fer, bueno, todos los vecinos con ganas de hablar y nos ibas a mostrar algo ahí en el barrio. Claro, yo de donde estábamos recién, que contábamos dónde ocurrió el hecho, este hecho de inseguridad que balea en un hombre, me moví unos 20 metros. A mis espaldas van a ver que se encuentra la comisaría Quinta de Huilde. O sea, del hecho de inseguridad a la comisaría hay unos 70 metros. Nada. Lo que decían los vecinos es, ¿qué más podemos pedir si tenemos una comisaría en la esquina? ¿Qué más se puede hacer para sentirnos seguros? El paso que van a dar muchos de ellos es poner alambre electrificado o ya la alarma vecinal la tienen. Bueno, perdimos a Fer entonces, pero queda claro, ¿no? Con la imagen, ¿dónde está la comisaría? ¿Cuánto caminó? Nada. Sí, exactamente. Bueno, ahí estaba entonces Fernando Martínez, en vivo, desde Huilde. Hacemos una pausa rápido y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!